A mi hijo, a mi hijo, ¿cómo ha puesto a mi hijo? A mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, anda, levántate y anda. Vamos, es que esta tía es una cachonda como ninguna, anda que no me he reído yo con aquello de... ¡A la sombra de los finos! Bueno, un apretón de manos para llamar a María del Monte. Sí, mejor será, ¿no? Te haga la valiente. Por cierto, hablando de pasar un teletipo de última hora, aquí está. Bueno, más que un teletipo pasa. Cristina Tárrega regresa a Canal 9, o no, seis años después. ¿Qué te parece? ¿Seis años después de qué? Pues de que la echaran. Imagino. Pues yo qué sé, Territori Tárrega se llama, un programa semanal que simultaneará con su programa de Telemadrid. ¿Y en qué consistirá el programa? Pues nada. Ah, bueno, pues entonces, con Telemadrid, ¿no? Pues más o menos, Patricia. De todas formas, que se preparen en Valencia, porque si no te acuerdas, las últimas veces que Cristina Tárrega pisó Canal 9, se montaron unos pifostios. Mira, mira la que monta. Antes, su acompañante ha amedazado también a Nuria. Y yo no lo había oído, me lo ha dicho Nuria. Entonces, lo que yo quiero dejar que yo... ¿Quieres suponerme un poquito? Es que hemos venido... ¿Estás acostumbrado a un poquito? Vamos a quitar la peluca de los cuatro. ¿Qué rato no? ¿Tú los tienes de lo que me voy a callar? Hemos venido... ¿Cómo te he dicho a peluca? Oye, le gusta insultar. ¡Ah! ¡Pura! Oye... ¡Ah! 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 Solo pasan las peores familias. Ya ves. ¡Uf! ¡Madre mía! Pasan cada cosa. ¿Qué hacen esas? ¡Ala! ¡Míralas! ¡Ala! Vale, tírale de la peluja ¡Tírale! ¡Tírale! ¡A ella! ¡A ella! ¡A ella! ¡A ella! Ya te avisé que no teníamos que hacer recortes de presupuesto en los vocaciones, el público Venga, vale, que presento Que voy a llamar al 091 mientras Vale, Supermodelo 2007 Ayer mandaron de vuelta al Carrefour, tenéis más Pero lo mejor de toda la gala fue sin duda un test de inteligencia aplicada a la moda que les hicieron a las muchachas No tiene desperdicio, miren, sigan pegándose que me mola ¿Cuál es el nombre del 091? No tengo ni idea No lo sé ¿Te he oído decir John Galeano? ¿Qué? John Galeano es un referente en el mundo de la moda Es como que te gusta la Fórmula 1 y no sabes quién es Fernando ¿No sabes de verdad quién es Giorgio Armani? Es un diseñador, pero en la foto no Bueno, dime algo de Armani Un diseñador Ya lleva muchos años en la moda Y su ropa es elegante, creo que es Te inventas las cosas, ¿no, Magdalena? Estás a voleo, ¿no? No, a voleo no Yo lo que me suena Dime quién es esta modelo Hiper, mega, súper conocida Y esto es el labio ¿Quién es? Carla Garfield Ay, madre, madre Carla Garfield Armani no tiene nada Lo sé, lo sé, lo sé Voy a valorar esta clase Te puedo asegurar que no va a seguir así Que seáis las más incultas del lugar ¿Cómo que son las más incultas del lugar? Ya te digo, del lugar y de 40 kilómetros a la redonda Vamos que ¿Qué es eso de Inés Lastre? Inés Lastre Vosotras sí que sois un lastre Para la sociedad ¿Qué? ¡Eh! Si es que es cierto Que en lugar de supermodelo 2007 Deberían llamar al programa ¿Saben más que una supermodelo coreano? Ay, pobrecita Es que son muchos nombres Elio, Versalles, Inés Lastre ¿Qué coño? Son dos Pero la mitad son extranjeros Bueno, venga, no las defiendas tanto, ¿eh? El caso es que si las pruebas intelectuales no son su fuerte Las pruebas físicas, pues, lo peor que ha parido madre Entonces, ¿para qué valen estas chicas? ¿Eh? ¿Para qué valen? Ah, ahí está El gran misterio de supermodelo 2007 Mira Ay, te pareces Cuando te pones así, te pareces Al de España A ver Uno reciente Cuanto antes me pongas una expresión interesante Cuanto antes te liberas de esto ¿En qué estás? Me quema el culo, me tengo que parar Me quema el culo un momento Espera un segundo, por favor ¿Sigues escapando del sillón? No, no estoy escapando Es que... No, 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 no me lo digas que me he traído mi traductor ¿Eh? Pero eso es una... Eso no... Ah, bueno, pues entonces dime qué significa Bueno, pues America's Next Top Model es la próxima superamericana Ah, y por eso decías que iba a flipar Porque te hayas aprendido cuatro cosillas en inglés Bueno, pues que sepas que no me las he aprendido Que están escritas aquí y por ahí también Además, que no me refería a eso Gracias a Dios Que el vídeo es para que veas que si en España las supermodelos tienen una mala malísima Como Cristina Rodríguez En Estados Unidos tienen una mala malísima que está buenísima Su color es... Un lila con rojo que favorece mucho ese contraste Hay que tener en cuenta que la chica es modelo y es daltónica Porque los colores como que no los distingues ¿Le quieres pedir disculpas al...? Sí, que lo siento por mezclarlo Pues... Es más de... Con un chándal no lo puedes llevar Es ropa que te puedas poner Paula, nosotros no usamos chándal ¿No sabes lo que quiero decir desmontable? Considerando bastante profesionales y no sois nada profesionales Estáis de tercera, de tercera, ¿eh? Uff, me estoy poniendo malito, Patricia Pero malito, malito, ¿eh? Ya, bueno, yo... Yo también, ¿eh? Pero vamos a seguir... Para que te tranquilices un poquito Vamos con una mujer que tiene mucho encanto Tiene profesionalidad Tiene talento Y... Tiene que haber vuelto ya la acción de José María Aznar Cartas a un joven español Porque fue ayer en su estado reportera ¡Pilar Rubio! ¿Pilar? ¿Pilar dónde está? ¿Pilar? ¿Pilar? Pero... Pero, Pilar, ¿qué haces ahí? Estoy aquí ¡Hala, qué guay! Una nueva conexión en directo ¡Ay, qué bien que esté ahí! Sí, pero vamos a ver Es que Pilar se disponía a ir por las pantallas De todos los españoles Desde el hotel donde está Pero se ha quedado ahí En Intercontinental Arriesgando su vida por una exclusiva Y se ha quedado encerrado en un ascensor Y ahora está a punto de quedarse sin oxígeno Pues, Patricia ¿Qué está pasando? Lleva al ático Buscando el jacuzzi Se me ha quedado enganchado El tacón En el ascensor ¿Y te has pasado la noche ahí, Pilar? ¿Por qué no has salido de... Pues verás Es que no llevo las uñas de los pies pintadas Y no me he hecho la pedicura Y me da vergüenza Pero no te preocupes Que ya lo he mandado con el cámara Oye, Pilar Llámame rara Pero si el cámara está aquí ¿Quién está contigo en el ascensor? Ah, es mi amigo Nites Que he conocido aquí en el hotel Y es muy majo Y además me ha dejado su cámara Saluda, Patricia Patricia Hola, Nintendo Oye, cuídate bien a Pilar Que está ahí arriesgando su vida Menos mal Que aprendí a hablar en japonés A ver, Nintendo Cuando yo te diga Dent Apagas la cámara ¿Vale? A ver, Patricia Voy a dar paso al vídeo En japonés Para que él me entienda Venga Pilar Lubio En la presentación del libro De José María Aznar Dentro vídeo ¡Gracias!